Desde el complejo Maglio Ibáñez, en el oeste de la ciudad de Cutralco, abrimos una nueva edición de Actualidad Deportiva. Detrás del complejo Maglio Ibáñez está disputando la primera fecha de este circuito de prueba de beat volley. Parejas, femeninos y masculinos de distintos puntos de la provincia, llegaron para disputar los partidos en esta competencia que podría llegar a ser toda una innovación en toda la provincia. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos a gozar la fiesta! ¡Mi gente! ¡Barcelona, España! ¡Reggaeton House Music! ¡Oye, sí! ¡Estamos aquí! ¡El Julio de Cuba! ¡San DJ! ¡Desde Italia! ¡Más fiestas pa' ti! ¡Ja, ja, ja! ¡De la banda y te pongo a sudar! ¡Vamos allá! ¡Aquí estoy! ¡El hijo del recuerdo, un tremendo flow! ¡La gente dice que soy un show! ¡Que cuando canto, empiecen de bow! ¡Ataca Joe! ¡Re, re, re! ¡Reggaeton! ¡She, she, she! ¡Shake it off! ¡Re, re, re! ¡Reggaeton! ¡She, she, she! ¡Shake it off! ¡Aquí estoy! ¡Mueve la cintura, mamacita, cómo va! ¡Mira todos los nichos que te dicen que volar! ¡Esa mía en falta que me va a matar! ¡Ok! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve la cintura, mamacita, cómo va! ¡Mira todos los nichos que te dicen que volar, que volar, que vuelta yo! ¡Cup! ¡Mują! ¡Hum-ven! ¡Greib, reggaeton! ¡Shake, shak, 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 shak it off! ¡V topic, plique, plique, eh! ¡Greib, reggaeton! ¡Shake, shak, 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 shak it off! Bombastic, I like your bomb, bomb, bomb ¡Ey, lady! ¡Ey, baby, baby! ¡Ey, baby, baby! ¡ 만들어-moi tu morbido, cторовé, aquí que tu le bondis, bondis ¡Oh, vos chicos, tan balí! ¡Todo el mundo a regardé aplaudi! ¡Oh, qué Criminal, sexy, Jahrta, picking, teeny, romana en parte Bombastique, a la coeur, bombastique, eh oh Bombastique, je veux ton bombastique, eh oh Bombastique, a la coeur, bombastique, eh oh Bombastique, je veux ton bombastique, eh baby, eh baby, eh baby, montre-moi ton corps de rêve Kiffez, kiffez, t'es le bandit, bandit, vas-tu pousser ton body Tout le monde te regarde et applaudit, oh T'es bien et sexy, eh, Bombastique, je veux te voir bouger, vas-y, remue tes formes Suis-moi, tu vas kiffer, bon moyen que tu dors Hey baby, pour moi ton corps de rêve Kiffez, 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 bandit, bandit, bandit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mauricio Gustavo, pareja de Roca, en esta competencia de Beach Volley aquí en Cutralcó Falta el agua, pero por lo menos las ganas de jugar y de competir están Sí, la verdad que tuvimos la mala suerte de llegar tarde por problemas laborales Así que llegamos ayer sábado bastante tarde, perdimos el primer partido por cierre de planilla Una cuestión lógica y como corresponde porque nosotros lo habíamos llegado tarde Así que nos tocó jugar la rueda de perdedores, estamos jugando cada un partido intermedio desde las 10 de la mañana Pero venimos bien por cierto, venimos bien y aparte está linda, la cancha está linda, el ambiente es lindo, está bárbaro, la verdad el torneo está hermoso Bueno, que opinan de la posibilidad de que se pueda hacer extensivo el Beach Volley, de que llegue a estos puntos de la provincia por ejemplo y de que se le dé rodaje en el interior? Y a mí me parece bárbaro porque también se pueden armar algunos, o sea, estos espacios también se pueden usar para entrenar en la semana, los chicos se pueden desarrollar Nosotros somos ya de las duplas más veteranas, pero los chicos que vienen vienen bien, hay buen nivel, hay gente para desarrollar Y si se ponen a disfrutar un poco de la arena y a trabajar un par de veces por semana, el nivel va a levantar y se va a poner lindo, eso es lo mejor Y aparte también la contención social para los chicos en el momento de estar adentro de una cancha siempre mejor que estar afuera, así que eso es muy importante, no es menor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, no, gracias a ustedes y bueno, la próxima vez estaremos haciéndolo y colaborando también para que salga un poquito mejor de lo que salió ahora y le agradecemos a ustedes por estar porque esto es una gran iniciativa de Sergio Sauco y su asociación Zona Centro y una gran decisión política del intendente en la figura de la gente de la Secretaría de Deporte para impulsar este tipo de actividades y nosotros, como te decía, no podemos ser menos entonces, ante la iniciativa y la decisión política seguramente van a haber muchos buenos resultados y va a haber mucha gente con posibilidad de participar de esta actividad Ante todo, le quiero dar las gracias por la participación vamos a ver si podemos mejorar un poco esto más cuando hablo de la cancha, todas esas cosas sobre todo, dar las gracias por la participación, obviamente primera vez que hacemos bich algunos errores hemos cometido y algunos errores vamos a tener que subsanar pero sobre todas las cosas creo que nos divertimos, las pasamos bien y se llevó a buen final así que vamos a empezar a entregar los premios por las damas ¿le parece? bueno, vamos por el tercer puesto sería Azúa, Vanessa y Karen Baeza ¿sí? vamos chicas bueno, vamos con el segundo Zapata, Noelia y Kamann Juliana ¿puede ser? Juliana ¡ah! 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 vamos por el primer puesto Prunetti Rodríguez de Picún Leofú bueno, ahora vamos con los varones tercer puesto Sánchez Pablo Merino Brian segundo puesto sería Javier Bielma ¿sí? Gutiérrez Marcelo de Cutralcó bueno, el primer premio en varones Serafini Siri de Roca ¿sí? así hemos terminado la reunión así que una vez más agradecerle y cuando organicemos vamos a estar en contacto de vuelta buenas tardes a todos así termina este primer bloque de Actualidad Deportiva y no se vayan porque a la vuelta nos meteremos en la historia de Winkwood Hockey Club su inicio de actividades y alguna situación que se ha desprendido en las últimas semanas con respecto a las tierras en el Parque Perito Moreno Nativos Multimarcas Hombres Avenida del Trabajo 630 más de 20 marcas para el Barón Sismo América Bimbae Noend Polo Nelio Sólido y muchas marcas más contado 20% de descuento todas las tarjetas 12 cuotas sin interés verdulería verde manzana verdulería verde manzana frutas y verduras de primera calidad ventas por mayor y menor ofertones 2 kilos de tomate 14,90 tomate por cajón 79,90 choclo por bolsa 145 pesos azúcar por bolsa 89,90 los copihues 55 a metros del hospital comuníquese al 299 6070 112 más agua para riego más producción y desarrollo estamos construyendo una nueva cañería de agua para riego de 2 kilómetros de extensión que llegará hasta el barrio Filidey para abastecer 100 hectáreas de tierra para cultivos una apuesta más al desarrollo y la reconversión productiva gestión Río Seco para seguir creciendo Río Seco